Y sabes que se va a prender toda la casa porque me la llevaba por allá ya. Las posibles causas para este incendio serían por un cortocircuito dentro de este inmueble, el cual originó el fuego, consumiendo todo el segundo piso de esta casa. No sé, vengo a ver, se está ardiendo. No hay bomberos aquí. Voy a llamar a los bomberos. Los bomberos van a ver. Vivientes al percatarse lo que sucedía, poco o nada hicieron al respecto, esperando que llegaran las unidades de emergencia. Y sabes que se va a prender toda la casa porque me la llevaba por allá ya. Finalmente el fuego fue controlado, pero el daño era notorio, dejando grandes pérdidas para los dueños de casa.